Buenas noches. Como he prometido, aquí está la segunda parte de los trucos y glitches más curiosos de este gran título de Super NES. Para los primeros que enseñaré hay que volver a ejecutar el error de rebobinar todo el juego, con la mayoría de los objetos obtenidos en la misma partida. En su proceso descubrí unas cuatro cositas interesantes. La primera es que da igual lo que le aventemos a Ridley, no le sacamos más vida, en esta batalla está programado para recibir cierta cantidad de disparos y ya está, no es necesario usarlo más potente. Segundo, al llegar a la colonia espacial Samus se ve en su aspecto de traje normal teniendo el gravitatorio. Tercero, es posible pegarle a Ridley antes de que aparezca con una superbomba. Esta última puede destruir las puertas de la nave, lo que nos permite escapar en plena pelea, pero no sirve de nada. Prosiguiendo, gracias a que todos los jefes han revivido a causa del error, se nos abre puertas a otro, ubicado en la mini pelea con Crocomite. Debido a que el gancho justamente se consigue tras derrotar a este enemigo, usarlo antes de tiempo en su contra, pues provocará lo siguiente. Samus se enganchará de sus extremidades. Si lo hace desde más lejos también podrá balancearse, y a la vez separar las patas del torso de Crocomite. Al soltarlo vuelve inmediatamente a como estaba. El plasma lo atraviesa dejando un hilo de incontables explosiones, son tantas que hacen desaparecer parte de Samus. Uno cargado en su boca lo hace parpadear por unos segundos, en ese corto tiempo es posible pasar al otro lado haciéndonos bolita encima de su cabeza. No sirve de nada, porque el juego nos teletransporta frente al dinosaurio. El plasma puede tardar en matar a Dragon, pero tiene un truco muy eficaz. Tras aventárselo en el estómago, usamos el visor de rayos X varias veces, con el fin de mantenerlo ahí, y drenarle toda la vida de un solo tiro. Un truco que me tardé mucho en descubrir exactamente como se ejecutaba porque no me molesté en buscarlo en internet, es el escudo de rayos. Que consiste en cargar el arma seleccionando la bomba de energía, pero teniendo activada únicamente la casilla del rayo carga, más uno cualquiera de los de abajo. Tenemos el escudo de hielo, escudo de ondas, escudo spacer, y el escudo de plasma. ¿Por qué enseño esto que seguro miles ya saben se preguntarán? Pues sucede que se pueden combinar, justo cuando se manifieste el escudo, tenemos que pausar, y cambiar el rayo, de resultado se verá así. Con el de hielo se aprecia mejor dado a que es el que más dura. El de ondas se ve bastante bien, porque los sprites que utiliza son similares a los del de hielo. La única combinación que no funciona es la del plasma. El rayo glitch a sí mismo entra en la lista, se nota muy poco, dado a que toma los colores del sitio en el que nos encontramos. El próximo es un error que parece muy fácil, pero es algo complicado. Las compuertas de cerradura verde son accesibles desde el lado contrario, saltando y lanzando un supermisil en el extremo superior izquierdo, aunque Samus tiene que estar posicionada en un píxel muy específico antes de dar el salto, por ello si no funciona, debemos retroceder, y encontrar ese punto caminando despacio. Así obtendremos el ataque espiral temprano, que si lo desean aún más atrás en el juego, es posible acceder al área de Ridley sin necesidad del salto espacial. Y es tan sencillo como pausar, y unos milisegundos antes de que la pantalla termine de ponerse negra mantenemos A, por un segundo. En el menú de objetos deshabilitamos el traje gravitatorio, quitamos el pause, y continuamos manteniendo A. Samus dará un salto muy largo, y fácilmente alcanzará la entrada a las profundidades de Norfair. En el pasillo lleno de obstáculos en el que yace el jefe final, hay una manera de atravesar la primera barrera roja. Nos paramos abajo de la misma, y congelamos el anillo apenas se genere. Ahora saltamos girando hacia la puerta hasta recibir daño y retroceder, y en ese corto periodo de invencibilidad damos otro salto girando, seguido de uno sin girar hacia delante, y la traspasaremos. Podría decirse que destruyéndola a base de misiles es más rápido, y es cierto. Solo hay un detalle que lo hace más útil, y es que el resto de barberas estarán abiertas, puesto que el juego las va cargando a medida que el jugador avanza destruyéndolas. Un error perfecto para speedruns. En uno de los intentos me quedé atascada sin querer en una plataforma. Supongo que cuenta como glitch extra. El rayo glitch tiene una última cosa que vale la pena mencionar, y este escenario es ideal para enseñarla. Se trata de otro combo. Primero cargamos el normal, pausamos, y realizamos el glitch del rayo asesino. Lo seguimos manteniendo, y ahora si lo soltamos en cualquier sitio, en mi caso, cerca de la cabeza de la madre cerebro, en ese mismo punto permanecerá marcado un pixel de nuestro ataque, que provoca un daño constante a la víctima al entrar en contacto, lo cual nos ahorra tener que dar más de un disparo. Y se pueden acumular, hasta que Samus ya no pueda siquiera disparar nada, porque el juego ha llegado a su límite, misma razón por la cual comenzarán a desaparecer gráficos de ambos personajes. En la última fase no hice más que esquivar, y se murió sola chocando con esos puntos de daño. Es más efectivo con Ridley, ya que por alguna razón, sin importar donde lo dejemos, este se va a enganchar en su cola, como si se estuviese quemando, y recibirá una gran cantidad de daño en poco tiempo, para el colmo dura hasta que muera. Sirve demasiado, teniendo en cuenta que este enemigo es el más difícil y duro de vencer en todo el juego. Es importante que una vez realizado el glitch, deshabilitar el plasma o spacer para evitar que el juego se congele si es que disparamos accidentalmente. Con otros jefes como Torizo, Crasea más fácil. Justo antes de derrotarlo extrañamente se congeló, con colores fallidos en su sprite. Al inicio de la pelea con Cry, si un misil impacta en su bocota cuando apenas la abra hasta la mitad, lo congela por un breve momento. Momento en el que se le puede infligir daño con tres misiles más si se lanzan en el tiempo indicado, que es muy preciso. El truco está en lanzarle cuatro super misiles muy rápido. Una segunda manera más fácil aparentemente, es lanzar dos misiles normales, con tal de que le llegue uno a los ojos, y otro a la boca. Y luego tres super misiles. Así acabamos con él, sin darle siquiera la oportunidad de emerger y romper el techo de la habitación. La cámara se queda pegada enfocando la izquierda, aún así se accede sin problemas a la sala derecha. El siguiente es mi favorito. Cuando Samus salta, y se hace bolita en el aire rebota en el suelo como es normal. Este rebote se anula si ella lo hace justo en el frame donde choca en el piso. Ahora si corremos con B, saltamos manteniendo A, presionamos abajo a mitad del salto, y abajo una segunda vez para hacernos bolita en ese frame mencionado a fin de no rebotar, y por último mantenemos la cruz en la dirección a la que nos dirigimos. De resultado nos desplazaremos como bolita a la misma velocidad a la de correr sin la aceleración. Permitiéndonos así burlar esos pasillos con las compuertas que se cierran por sí solas muy temprano. Como es el caso de las que hay al principio de Brinstar. Tendremos disponible un tanque de reserva, dos de misiles, y un super misil, dejando al mini jefe de esporas como algo opcional. Y por supuesto, el rayo de hielo en Northfire. ¿Recuerdan la turbosfera, o busbol de Metroid Prime? Pues aquí se logra algo parecido combinando este truco con la aceleración, y se ve muy genial. Para que funcione más fácil, y sin depender de que el sitio sea estrecho de arriba a abajo, debemos saltar una vez sin mantener A, solo para que el salto sea cortito, y rápidamente volver a mantener dicho botón. Si desean saltarse a la planta de esporas al 100%, requerimos de la cantidad de munición que ven en pantalla, tener 50%, o menos de vida, y los tanques de reserva vacíos. Con esto usamos el destello cristalino, posicionándonos dentro del corto pasadizo a la habitación del super misil. Al finalizar la curación, Samus quedará agachada, pudiendo así lanzar el proyectil en el bloque, y acceder. Si se entretuvieron no olviden apoyar el video con un like, y si quieren ver más videos así suscribanse. Por si Youtube no les avisa sobre un nuevo video que suba, tienen mi página de Facebook en la que aviso siempre sin falta. Gracias por ver, y hasta otra noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!